Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González, propicios días, y hoy voy a hablaros de Age of Empires II Definitive Edition, la edición definitiva de Age of Empires II, que yo creo que la mayoría coincidiremos en que es uno de los juegos estrategia más influyentes de la historia, que vuelve ahora con una nueva versión adaptada a pantallas 4K con nuevos paquetes de texturas y demás, os hablaremos de ello más adelante, que además incluye nuevo contenido y que nos va a permitir disfrutar de nuevo de uno de los juegos estrategia más importantes de la historia. No voy a dar más rodeos y vamos a comenzar a hablar de los pormenores del juego. Age of Empires II Definitive Edition nos va a permitir disfrutar de todo el contenido original de Age of Empires II, además de sus cuatro expansiones oficiales, lo que ya de por sí nos va a dar una cantidad abrumadora de contenido con muchísimas campañas, muchísimas civilizaciones a nuestra disposición que nos van a permitir jugar durante cientos de horas. A esto también hay que añadirle una nueva expansión llamada Los Últimos Canes, que contará con tres nuevas campañas, Kotenkan, Ibalilo y Tarmelán, cuatro nuevas civilizaciones, los lituanos, los búlgaros, los tártaros y los cumanos, y el arte de la guerra, una serie de desafíos para un jugador que os recomendamos jugar, justo después de la más que conocida campaña tutorial de William Wallace, para recordar los cimientos básicos de Age of Empires II y poder disfrutar del resto del viejo y nuevo contenido sin problemas. Gracias a este nuevo contenido, podremos disfrutar de todavía más horas de juego con Age of Empires II Definitive Edition. Además, también tendremos batallas históricas, las conocidas partidas estándar y partidas multijugador, que tenemos que aclarar que no hemos podido jugar demasiado más allá de algunas partidas en la beta, pero lo que hemos podido jugar nos ha gustado y ha rendido bastante bien, ya que ahora tiene servidores dedicados. Además del nuevo contenido y de algunos ajustes en el balance de algunas tropas y de micromecánicas que se modifican para adaptarlas un poco a los tiempos que corren, Age of Empires II Definitive Edition también mejora en lo que al aspecto gráfico se refiere, contando con un paquete con nuevos modelados que pesa unos cuantos gigas y que está pensado para resoluciones 4K que hacen que el título luzca espectacular, sobre todo si lo comparamos con la versión original o incluso con la versión HD que salió si la memoria no me falla en 2013. Estas mejoras gráficas se notan sobre todo cuando hacemos zoom, miramos los bancos de peces o destruimos grandes edificios como castillos y murallas, una animación de la destrucción llena de detalles y pequeños elementos que se ven con claridad en pantalla. Sin embargo, a pesar de esto, algo que nos ha ocurrido de forma bastante extraña con Age of Empires II Definitive Edition es que hemos tenido algunos problemas de rendimiento, algo que no debería ocurrir cuando contamos con un equipo con una NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7-7700K, 16GB de memoria RAM DDR4, y que el juego esté instalado también en un almacenamiento SSD. Estos problemas de rendimiento han sido caídas súbitas de FPS, algunos tiempos de carga más largos de lo esperado y lo más preocupante, ciertos crashes o salidas abruptas al escritorio que nos han sucedido de forma medianamente habitual y que nos han dejado bastante desconcertados. Más allá de estos problemas, en esta nueva edición de Age of Empires II podremos volver a disfrutar de su espectacular banda sonora que está remasterizada con mucho mimo y que para nosotros es una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos y de la historia de los juegos de estrategia por descontado. En el apartado sonoro lo que no nos ha gustado es algunos doblajes que no alcanzan la calidad que debería un juego de estas características, optando por un español neutro que... bueno, optando por un español bastante malo que no creo que satisfaga ni a los españoles ni a los jugadores latinos. Y es que más allá de la entonación o del acento, que podría resultarnos raro por circunstancias obvias, algunos de los actores de doblaje simplemente no tienen el nivel necesario para hacer el doblaje de un juego de estas características. Se salvan algunos, como el de la campaña de Juana de Arco, pero otros, como la campaña del Cid o la campaña de William Wallace, son directamente malos. No vamos a entretenernos más con este análisis de Age of Empires II Definitive Edition que nos devuelve uno de los mejores juegos de la historia de estrategia en tiempo real, permitiéndonos disfrutar de todas sus campañas, además de nuevo contenido, nuevas texturas, 4K, una banda sonora remasterizada, que es toda una delicia, y también con algunos problemas a nivel técnico y en el doblaje. Eso sí, Age of Empires II Definitive Edition nos va a permitir disfrutar de cientos de horas, por no decir miles de diversión, con uno de los mejores juegos de estrategia de la historia, y además también estará disponible en el Game Pass de PC, por lo que probarlo puede ser una opción muy recomendable para los que disfrutéis de este servicio. Esto es todo amigos, muchas gracias por ver el vídeo, acordaos de darle a like y de suscribiros al canal de Vandal, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo, y lo más importante, a jugar sin parar amigos. Un saludo, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!